¡Vamos al frente! ¡Unito estudiantes! Serios incidentes se registraron durante este viernes en la comuna de Tomé, donde más de 100 estudiantes y vecinos salieron a las calles para protestar por el alza en el valor de los pasajes de las líneas de microbuses que cubren el trayecto desde esa comuna, esa concepción. Los estudiantes apostaron en la plaza de armas de la comuna, en el puente Villavista y en el frontis de la municipalidad tomecina, donde gritaron consignas y donde se manifestaron en contra de la medida. ¡Vamos al frente! ¡Unito estudiantes! Según información policial, 37 personas fueron detenidas, quienes fueron aprendidas por lanzar piedras y atacar a los funcionarios policiales. La situación estuvo controlada por cerca de media hora gracias a la intervención de fuerzas especiales de la Prefectura de Carabineros de Concepción y el personal de la Quinta Comisaría de Tomé. Sin embargo, los incidentes continuaron, lo que motivó nuevamente la intervención policial, quienes con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas intentaron dispersar a los manifestantes.